Desarrollo en Noticias Caracol. Desde la tarde, ocho minutos, el CTI de la Fiscalía inició una investigación para identificar a los presuntos responsables de las amenazas que está recibiendo Lina María Suárez, la nueva víctima de intento de feminicidio y su familia después del atentado que sufrió y del cual logró sobrevivir. Lina María Suárez permanece en un pequeño cuarto escondida donde su agresor que le propinó seis disparos. Ella aseguró que no puede dejar pasar más días sin la ayuda médica y las terapias para volver a caminar. Necesito urgentemente unas férulas para mis pies porque los pies se me están torciendo. Obtener atención médica, pero ellos aseguran que ya empezaron a tener las primeras trabas. Que vaya allí, vaya allá, faltó un papel, entonces digamos se ponen muchas trabas. Pero varios ciudadanos que vieron el informe de Noticias Caracol de cómo fue el intento de feminicidio contra Lina María y cómo logró sobrevivir a seis disparos de su expareja, se conmovieron y ya le empezaron a enviar algunas ayudas. Una persona de buen corazón me regaló una cama, la cama que necesito. También me han llegado pañales, me han llegado... una persona dijo también que me iba a ayudar con el tema de las sillas de ruedas. Lina María aseguró que ella y su familia empezaron a ser amenazados de muerte después del atentado. En su poder tienen estos pantallazos de varios chat que le llegaron a los celulares donde un extraño les advertía que iban a correr las mismas consecuencias de Lina. Todos cambiamos de teléfono, menos mi hermana, por el trabajo. Entonces a ella siguieron todos los días, le llamaban, le escribían y son amenazas de que le va a pasar lo mismo que a mí. En este documento obtenido por Noticias Caracol, la comisaría de familia de Suba ordena claramente que Lina María debe tener protección. Nada de eso se cumplió. Y el victimario es este hombre, Nelson López, a quien aquí se le observa firmando los derechos del capturado el día en que se encontraba en el hospital de Suba, cuando casi lo lincha. Y justamente la fiscal general, Luz Adriana Camargo, hizo hoy anuncios sobre la forma.